De acuerdo con un análisis de la agrupación Cipor México, la desigualdad de ingresos entre los ciudadanos se colocó en 8% en los primeros dos años de López Obrador, algo no visto en sexenios pasados, pues durante los sexenios de los priistas Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, este índice se ubicó en 0.4 y 0.8%, respectivamente. Cuando el índice crece, se hace más desigual el ingreso. El análisis dice que dicho índice bajó en el sexenio del panista Vicente Fox y se ubicó en menos 5.3%, en el de Felipe Calderón, también panista, se colocó en menos 0.2% y en el gobierno del priista Enrique Peña Nieto se ubicó en menos 4.8%. Ante esta situación, analistas económicos como Gonzalo Hernández Licona, exdirector del Coneval, y Ángel García, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, presionaron al gobierno federal a generar apoyos fiscales y considerar transferencias directas a empresas para mantener el empleo y evitar que aumente la desigualdad y la pobreza. Para Canal 6, Mariel Figueroa.